Yo, Megadipo H de la Nueva Forma, matando a la Liga, Manny. DJ Tito, suelta a Tokio. Ella quiere matar conmigo, pero yo no con ella. La tipa es atuta, me brindo un par de botellas. Ella quiere matar conmigo, pero yo no con ella. La tipa es atuta, me brindo un par de botellas. Se brindó un par de botellas, me llevó pa' la casa de ella. La tipa es una veterana, me cogió hasta la huella. No sé qué era lo que quería, me presentó hasta la tía. Y el papá se puso moca cuando vio la pelada mía. El papá se puso moca, y el papá se puso moca, y el papá se puso moca cuando vio la pelada mía. El papá se puso moca, y el papá se puso moca, y el papá se puso moca cuando vio la pelada mía. Ella quiere matar conmigo, pero yo no con ella. La tipa es atuta, me brindo un par de botellas. Ella quiere matar conmigo, pero yo no con ella. La tipa es atuta, me brindo un par de botellas. Guay, mi man, no sé lo que iba a pasar. La tipa es una sicaria, no me quería soltar. Me dijo, te compré un iPhone y como cinco pedales. Pero primero, 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 tiene que darme. Entonces, toma que toma, toma que toma, toma que toma. Pero no llores. Toma que toma, toma que toma, toma que toma. Tú sí me jodes. No me busques más, no te quiero pa' nada. Ya no me vuelvas a buscar. Ella quiere matar conmigo, pero yo no con ella. La tipa es atuta, me brindo un par de botellas. Ella quiere matar conmigo, pero yo no con ella. La tipa es atuta, me brindo un par de botellas. Bárbara, la tipa se afició. De mí, ella se emperró. No sé qué fue lo que le dio, pero todos los cuarticos, este se los gato. Se pechó, se pechó, se pechó, se pechó. Conmigo los gatos, este loco lo desperdició. Lo desperdició, lo desperdició. Toma que toma, toma que toma, toma que toma. Pero no llores. Toma que toma, toma que toma, toma que toma. Tú sí me jodes. No me busques más, no te quiero pa' nada. Ya no me vuelva a buscar. DJ Tito, produciendo. Llegó la hora del chamaquito. Megativo HD, la nueva forma. Juan de Jesús. Vicentico, de Dardy Collection. El flow, lirical. Rapi Tati, JX, Memi Flow. Misael, la muerte. Ezequiel, papeleta. Memo, la tabla. Presidente de los tígueres. Junior López, Richard. Laban, HD. La Chanti, Blow. Megativo HD, la nueva forma. Y hay pila de gente que se queda porque el tema está largo.